Preciosa sangre Perdió en la cruz Vida inmortal Tengo en ti Jesús Tengo en ti Jesús Bendita sangre Señor Jesús Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota bastará Para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota bastará Para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves Yo te pido que me lleves junto a ti Porque hoy Yo te pido que me lleves junto a ti Oh, 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 oh Llévame junto a ti Llévame junto a ti Amado Los escogidos Y Karen Estudios 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 Gracias por ver el video.